¡Un reggaeton! Ella no es mala, solo picará en la cama La mujer latina es dama, Dominica está a La Habana Costa Rica, Venezuela, Panameña y Mexicana Ya yo tengo mamá María, María Yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero cada día más María, María Ya yo no sé cómo explicarte más De lo que siento es verdadero amor Como pudiera convencerte ya Cómo explicar, cómo decirte Mira, yo te quiero Yo te adoro Yo te amo Yo te añoro Mira, oye, yo te siento Yo te extraño No te miento Me hace daño cuando dice Que no te quiero Cuando dice que no te quiero Una mujer que me quiera Que me trate a su manera De palabras sinceras Que me dé la vida entera María, María Garza, Brava Te pide y va un Flava She wears some Prada Dolce en Gabana Ella no es mala Solo picará en la cama La mujer latina es dama Dominica está a La Habana Costa Rica, Venezuela Panameña y Mexicana Ya yo tengo mamá María, María Yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero cada día más María, María Ya yo no sé cómo explicarte más De lo que siento es verdadero amor Como pudiera convencerte ya Cómo explicar, cómo decirte Mira, yo te quiero Yo te adoro Yo te amo Yo te adoro Mira, oye Yo te siento Yo te extraño No te miento Me hace daño Cuando dice que no te quiero Cuando dice que no te quiero Que no te quiero Cuando dice que no te quiero